Hola, sí. Hola, muy buenas noches. Estamos aquí en el chelo para empezar la Semana Santa y cantar unas saetillas. Cuando pienso que te fuches negra sombra que me asombra a ospes dos meus cabezales a ospes dos meus cabezales tornas facéndome mofar cando más inoquesida no mesmo solte me amostras y éstia estrela que brilá y éstia estrela que brilá y éstia estrela que brilá y a eso vento que zoa se canta, me explica, cantas se llora, me explica, lloras y eso murmurio do río y ésta noite y ésta aurora en todo está set y es todo para mí y en mí me esmamoras no me deis y harás nunca sombra que siempre me azoba cuando pienso que te fuches negra sombra que me asombra a ospes dos meus cabezales a ospes dos meus cabezales tornas facéndome mofar dize un refrán o que éstia quien me deja una escalera para subir al madero y darle los clavos a Jesús el Nazareno o la saeta al cantar no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero sino al que anduvo en la mar cantar de la tierra mía que sea flores al Jesús de la agonía que es la fe de mis mayores o no eres tú de cantar no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero sino al que anduvo en la mar cantar del pueblo andaluz que toda la primavera anda pidiendo escalera para subir a la cruz cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía que es la fe de mis mayores bueno una vez saludada a la semana santa baila con coca cola y voy a tocar unas limonadas en esta época tan en esta época tan desnuda voy a cantar una canción desnuda hay que mirar al frente la vida es avanzar han quemado los puentes no puedes volver atrás ella es la más valiente ella es la más audaz sin ropa tan decente ella es naturalidad sin canción desnuda libre de ataduras buscando hermosura sigue una verdad cuerpo de guitarra desnuda mujer descalza sueños que se vuelven realidad una buena idea y seis cuerdas y madera y que suene la felicidad tenes tan baila mente el mundo artificial la música es la gente gente que todo lo da ella nunca te miente ella es la libertad piel fría, piel caliente piel que quiero acariciar mi canción desnuda libre de ataduras buscando hermosura sigue una verdad cuerpo de guitarra desnuda mujer descalza sueños que se vuelven realidad una buena idea y seis cuerdas y madera y que suene la felicidad baila, baila sin tocar el suelo baila, déjate llevar baila, quema de mis dedos baila, lo conseguirás cuerpo de guitarra desnuda mujer descalza sueños que se vuelven realidad una buena idea y seis cuerdas y madera y que suene la felicidad bueno una vez saludada la semana santa vamos a lo nuestro que es la resurrección he muerto y he resucitado con mis benizas un árbol he plantado su fruto ha dado y desde hoy algo ha empezado he roto todos mis formas los de tristezas y de penas y lo he pensado y hoy sin duda vuelvo a tu lado ayúdame y te habré ayudado y hoy he soñado en otra vida en otro mundo ya no persigo sueños rotos los he cosido los he cosido con el hilo de tus ojos y te he cantado al son de acordes aún no inventados ayúdame y te habré ayudado y hoy he soñado en otra vida en otra vida y en otro mundo pero a tu lado y hoy he soñado enrique un adantónio de toda la vida sea el día que sea un día cualquiera no sabes qué hora es te acuestas a mi lado sin saber por qué las calles con grado te han puesto a perder y con tu corazón estás llorando otra vez y con tu corazón y eso me lo abrazó a la noche y cada día y con tu corazón es un día que demasiado tarde para comprender si caben que a tu casa no podemos jugar la luz de la mañana trae mi viaje tus cabellos dorados parecen el sol luego por la noche el pente a escuchar canciones que aún se ni que te pueda amar la luz de la mañana me sopa la ventana de esa chica de ayer debes que adoptarla para comprender que ha besado a vueltas por siguiéndote que ha besado a vueltas por siguiéndote y que ha besado a vueltas per siguiéndote y que ha besado a vueltas persiguiéndote y que ha besado a vueltas y que ha besado a vueltas ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? ¿Qué clase de aventuras has venido a buscar? ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? ¿Qué hace dos años te delatan, nena? Estás fuera de sitio Vas de caza, ¿a quién vas a atrapar? No utilices tus juegos conmigo Mujer fatal, siempre con problemas 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 Te entiendes en los ojos Mena, busque, vas a llorar Yo sé que alguien pisó tu orgullo en un oscuro portal Mujer fatal, siempre con problemas 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 Tú eres fatal, tú eres fatal, mujer fatal, tú eres fatal Sigo el camino de noche y de día, me busco una vía donde aparcar Estoy perdido y sin aparentarlo retuerzo la vida para no pensar Que tengo mucho y sin embargo me da por la alegría de la infelicidad Y ya ves que ahora voy mal, ¿a quién le importa el final? Enséñame una salida y verás lo que haría para volver a entrar Para juntar tu saliva y la mía, escupirle a la vida para no llegar Al equilibrio que me da la razón, yo grito más y te pierdes en voz Que más bien, pero dime si yo me estoy cargando el amor Sé que ahora voy, recuerdo la desesperación Solo sé que ella lloró, tanto como para apagar el sol Te quedo a Dios, que yo ganas y que tú no Ahora es mucho peor, que vale mi vida sin tu perdón De estupidez descubrí que de todo lo bueno siempre falla aún más bien Que mucho tiempo no es nada que es cierto que siempre quedará algún desumir Y ahora que ya empezó el principio del fin Ahora el cielo ya no está bajo tu nariz Ahora ya me ha tocado seguir Todo el camino sin ti Sé que ahora voy Reto a la desesperación Solo sé que ella lloró Tanto como para apagar el sol Te quedo a Dios, que yo ganas y que tú no Ahora es mucho peor ¿Qué vale mi vida sin tu perdón? ¡Gracias! 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 No necesito otra canción Mirar tu corazón Solo hay unos recuerdos que se han vuelto en otra dirección El primer hueso, el primer sueño que te regaló La tierra, el sol, la luna, lo cambiaba todo por tu amor Y luego nunca salió el sol, la luna se ocultó La tierra no quería saber nada de nosotros dos Y el primer hueso decidió otro más y no logró Descolgernos del mundo, en un segundo no hay pasión El tiempo pasará y también pasaré de tu juego El viento soplará y con él será solo un recuerdo No es el momento en que podré decir que no te quiero y no Hoy no estoy en esa posición, no sé decirte Una guitarra en un sillón recordando tu voz No puedo hablar de nada si el aburrimiento le venció Y ahora que una botella te he puesto el cupón La dinamita está mojada entre litros de alcohol Tu príncipe azul no llegó y dime qué pinto yo Me pido las historias que te inventas sin una razón Que no tengo tu estilo y que ahora entre los dos Solo queda lo malo y de lo malo lo peor El tiempo pasará y también pasaré de tu juego El viento soplará y con él será solo un recuerdo No es el momento en que podré decir que no te quiero y no Hoy no estoy en esa posición, no sé decirte adiós El tiempo pasará y también pasaré de tu juego El viento soplará y con él será solo un recuerdo No es el momento en que podré decir que no te quiero y no Hoy no estoy en esa posición, no sé decirte adiós No es el momento en que podré decir que no te quiero y no Es cierto que las cosas no pudieron salir peor No es que me tome el coco a todas las horas pensando en nuestro amor De día no apareces para nada en mi imaginación De noche cuando estoy yo solo en casa pienso Que tal vez tendría que llamarte y luego no saber Que decir por qué llamabas y ya te olvidé Las segundas partes nunca suelen salir bien ¿Para qué quieres volver? Puede ser bastante tarde para volverte a ver Tal vez porque tú fuiste la primera en mi imaginación No te quiero decir adiós Tal vez porque lo voy a olvidar No te quiero decir adiós 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 Bueno, voy a cantar esta canción en la cima del mundo que se llama El Everest. Ya puedo decir que nuestro amor no tiene fin, gracias, muchas gracias por venir. Los principios dan igual, pero al final feliz, gracias, muchas gracias por venir. Orden, sin orden, uniformes en un miradís. Orden, deforme, es que aunque da algo por prohibir, sobre el caso de su cabeza me dice que sí, gracias, muchas gracias por venir. El horizonte me lo trajiste hasta aquí, el Everest debajo de mí. Orden, sin orden, uniformes en un miradís. Orden, sin orden, uniformes en un miradís. Orden, sin orden, uniformes en un miradís. quiero agradecer que la primavera ha llegado a Telecinco y al Xeroqui de Guadilla con un rejuvenecimiento total y pido un gran aplauso para estas dos personas. Algo que se está acercando a mí, hay belleza en todo lo que veo aquí, ni una nube en el cielo, ni mis ojos el sol, ni un monte de encinas a mi alrededor. Quería que el mundo fuera así, tal y como lo he empezado a descubrir, y eres tú la razón, porque subo hasta aquí y ya estoy tocando el cielo de Madrid. Me encuentro en la cima del mundo, mirando abajo, intentando hacerme con la explicación. A Guadilla del monte subió mi corazón, y hasta la cima del mundo lloró. En el aire algo me dice que, las cosas van a empezar a marchar bien, en los árboles y en la brisa que sentí, una sensación alegre hay para mí. Solo tengo una necesidad, que cuando este día llegue a su final, es echarme a rodar, sin temor a saltar, pues la de abajo está mi capital. Me encuentro en la cima del mundo, mirando abajo, intentando hacerme con la explicación. A Guadilla del monte subió mi corazón, y hasta la cima del mundo lloró. Me encuentro. A Guadilla del monte subió mi corazón, y hasta la cima del mundo lloró. A Guadilla del monte subió mi corazón. Muchas gracias. Muchas gracias. A Guadilla del monte subió mi corazón, y hasta la cima del monte subió mi corazón. , luces, luces, luces que se apaguen, que despiden la jornada en la ciudad, que cada día debo atravesar. Ya cerró la caja y el sonido de la chapa es la breve sintonía de la libertad Lo mejor que cambió la tarde de color De Madrid al infierno en este tubo gris Pasan en la noche el taxista y el viajero Mientras uno mira al cielo, el otro al contador Unos friegan sueros mientras otros prenden fuego El cigarrito que apetece después del café y el azul Limpiabuntas junto a un porche azul Busca tú, la princesa que bajó de luz Te escribo una postal de mi ciudad Con tinta de deseo por perder mi soledad La calma tiene prisa por llegar Busca una sonrisa es una aguja en un pajar Y entre tanta gente Sorprendentemente surges tú Y entre tanta gente sorprendentemente surges tú Moles venden chinas, chinas, venden bocadillos Unos negros cigarrillos y otros de fumar Es la comercial de la gran vía por la noche y por el día Me satura de publicidad No sé quién comentaba que esto marcha bien Sin estrés porque llega bien a fin de mes Te escribo una postal de mi ciudad Con tinta de deseo por perder mi soledad La calma tiene prisa por llegar Busca una sonrisa es una aguja en un pajar Y entre tanta gente sorprendentemente surges tú Te escribo una postal de mi ciudad Con tinta de deseo por perder mi soledad La calma tiene prisa por perder mi soledad Busca una sonrisa es una aguja en un pajar Y entre tanta gente sorprendentemente surges tú Y entre tanta gente sorprendentemente surges tú Pues voy a cantar un chotis Orgullo Autocontrol en medio del barullo El último portazo nunca es tuyo Te quiero que sea mi último murmullo Y hasta que me coman los gusanos, mariposas o capullos Es mi ley tan solo tus chanchullos En el mar de tus vistillas me diluyo Sirena de la mar, serena, mi castiga marinera Albudena Albudena Elegan de belleza, extrovertida, fortaleza Almerina, ciudadela madrileña Albudena 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 Almerina 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 Y una vez, o no vuelves nunca hacia atrás Se dejaba llevar, se dejaba llevar por ti No esperaba jamás, y no esperas si no es por ti Nunca la oyes hablar, solo habla contigo y nadie más Nada puede sufrir, que lo sepa solucionar Temor, alcohol de quemar, con tus manos a volar En tus ojos el temor, azul, vuelve a reflejar Y fundido con el sol, reina un sueño de sonido amar Se dejaba llevar, se dejaba llevar por ti No esperaba jamás, y no esperas si no es por ti Nunca la oyes hablar, solo habla contigo y nadie más Nada puede sufrir, que lo sepa solucionar Se dejaba llevar, no esperaba jamás Nunca la oyes hablar, solo habla contigo y nadie más Nada puede sufrir, que lo sepa solucionar Azul El infierno de tu gloria Ha pasado por mí, ahora siento y pienso adentro La alegría de vivir, la alegría de vivir Cuando estás cerca de mí, ahora siento y pienso adentro Lo que habrá dentro de mí, lo que habrá dentro de mí Lo que habrá dentro de mí, yo lo busco y no lo encuentro Mi manera de sentir, mi manera de sentir Yo la busco y no lo encuentro, la alegría de vivir Yo la busco y no lo encuentro, la alegría de vivir Mi manera de sentir, mi manera de sentir Mi manera de sentir, mi manera de sentir Yo la busco y no lo encuentro, la alegría de vivir Yo la busco y no lo encuentro, la alegría de vivir Yo la busco y no lo encuentro, la alegría de vivir Te tuve cerca y aún no estás tan lejos Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible Es imposible, no me pregunto cómo te perdí Pues ya estiraron los remordimientos Gritaron de no dejarte ir Y había sido mi primer decreto Cuatro vidas me juraste Dos de hoyos y un bolero Dos meses sin anunciarte Ni siquiera recordaste El 29 de febrero Acaldiciendo por la calle Que solo le desviera el viento El mismo que nunca hizo falta Para levantar tu palda cada día de por medio ¿Cómo te atreves a volver? A darle vida a lo que estaba muerto Las oleras me había tratado bien Y no eres quien para exigir derechos ¿Cómo te atreves a volver? De mis penícias convertido en fuego Hoy mis penícias veo caer Ya más verdad que me olvidé ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver? No, no, no ¿Por qué te fuiste si te vas a ir? Tantas mentiras que al final no veo Nunca fui bueno para distinguir En realidad yo siempre me las creo ¿Por qué te fuiste si te vas a ir? Tantas mentiras que al final no veo Hoy dictador y no dejarte ir Debí haber sido mi primer decreto Cuatro vidas me juraste Dos problemas y un colero Dos meses sin anunciarte Ni siquiera recordaste un 29 de febrero Andando diciendo por la calle Que solo le desviera el viento El mismo tiempo que hay con falta Para levantar tu palta cada día de por medio ¿Cómo te crees a volver? Oh, a darme vida a lo que estaba muerto La soledad me había tratado bien Y no eres quien pares sin mis derechos ¿Cómo te atreves a volver? Oh, a darme vida a lo que estaba muerto Oh, a darme vida a lo que estaba muerto Gracias, gracias Gracias, gracias Voy a mi caballo, vuelvo de Tucson, no encuentro pepitas en el gran cañón Voy por todas partes, busco algo que hacer, no encuentro trabajo, voy al Cherokee Y es duro estar borracho cuando tienes que correr, ser un forajido, perseguido por la ley Un caballo robado, una cuadrilla atrás de mí, en la muerte siempre hay cuentas que rindir Cambié mi caballo por burbón de ley, dio un porfuelto atraso en el almacén Y yo oye ya disparos, temo por mi piel, pienso en polvorosa, hoy vuelvo a Cherokee Las chicas del hotel no se acuerdan de mí, me ven trabajar y cobran, no me acuerdo si de mí Al menos se permitan las más duras profesiones, las chicas son más rápidas que yo Viendo todo el mundo, arriba las manos, mis botones se entiende en el salón Ya sirve mi whisky y desarmadión, guardé mil pedazos tu salón Quiero ser yo, si eres, ande con cuidado, que a usted no la quiero matar Solo busco al cerdo, que mató a mi padre y puso a mi chica a trabajar Bom, 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 destituyó el bom, 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 la tierra del cowboy Bom, 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 lo dijo el monjuez, reúne a tu familia y cárgate Harry dijo a sucio, dispara a tu primero, quiero darte una oportunidad Vas a morir joven, entra en la caiceta, una bala que atravesará Tony mal nacido, dispara a tu primero, y entre los dos hombres la apuntó Corta su carrera, una pistola fiera, le llenó de plomo el corazón Bom, 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 de Chibi y Oregon, bom, 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 la tierra del cowboy Bom, 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 lo dijo el monjuez, reúne a tu familia y cárgate ¡Gracias! Lleva siempre tres haces en la manga, poco equipaje por si hay que correr Una levita con sola pancha, la baraja le da de comer Poco talento en los estados de la unión, mucho dinero en el salón Hay otros tipos como él, que sacan la pasta y no les vuelves a ver Pobre Tabor, pobre Tabor, plomas y alquitrán para el Tabor Pobre Tabor, pobre Tabor, no le queda bien el atabor Decidió volver a su pueblo, pero nadie en el rancho le recibió Su mujer le estaba haciendo trampas, con el sierif y no se enteró Poco talento en los estados de la unión, mucho dinero en el salón Hay otros tipos como él, que sacan la pasta y no les vuelves a ver Pobre Tabor, pobre Tabor, no va a ser que trampas el Tabor Pobre Tabor, pobre Tabor, no le queda bien el atabor Pobre Tabor, pobre Tabor, pobre Tabor, no le queda bien el atabor Pobre Tabor, pobre Tabor, pobre Tabor Pobre Tabor, pobre Tabor, pobre Tabor, no le queda bien el atabor Caida quien caida a sus pies, que le puede importar Siempre habrá más, y tú ni yo nos dimos cuenta que tras sus tetas No había que hablar de tú, solo ambición Yeah, 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 yeah Los hombres pueden pelear, los cadilas, caiga quien caiga a sus pies, ¿qué le puede importar? Siempre habrá más, y tú ni yo nos dimos siempre, nos sustentables, no había que ver, solo ambición. Quiere, 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 que amaremos, sirvanos, el mejor bourbon de Texas, ya, 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 ya. Brindaremos porque ayer nos separó ella, y no es una esta boteña, beberemos hasta que salga el sol, que salga el sol, ya, 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 ya. Cuando era un chiquillo, qué alegría. Funtando a la guerra, noche y día, saltar en la verja, verte a ti, y así, en tus ojos, algo nuevo descubrí. Rosas decían que eras mía, y el gato me hacía compañía. Desde que me dejaste, ya no sé, porque la ventana es más grande, sin tu amor, y el gato que está en nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás. Tú sabes mi amor, qué noche bella, presiento que tú estás en esa estrella, el gato que está triste y azul, nunca se olvida, que fuiste mía. Siempre sabrá de mí sufrir, porque en mis ojos una lágrima hay. Querida, querida, vida mía, reflejo de luna que reía. Si el mar es cerrado, culpa mía, te amé en el fondo, que es la vida, no lo sé. Y el gato que está en nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás. Tú sabes mi amor, qué noche bella, presiento que tú estás en esa estrella, el gato que está triste y azul, nunca se olvida, que fuiste mía. No siempre sabrá de mí sufrir, porque en mis ojos una lágrima hay. Vamos a volver a los clásicos culturales. Antonio, Antonio, siempre. Tengo en silencio su respiración, acompasando los latidos de dos corazones. Nunca le han faltado a nuestro amor para estar vivos razones. El mismo sueño nos dio a los dos en esa hora en que las noches y los días siempre están uno a otro oscuridad y luz verde y mentiras. Donde las haya tenaz, mujer de cartas boca arriba, siempre dispuesta a entregar, antes que sus armas subida. Mujer hecha de algodón, de seda de hierro puro, quisiera que mi mano fuera la mano que talló en tu pecho blando un material tan duro. Oigo el silencio su respiración, acompasando los latidos de dos corazones. Nunca le han faltado a nuestro amor para estar vivos razones. El mismo sueño nos dio a los dos en esa hora en que las noches y los días se prestan uno a otro oscuridad y luz verde y mentiras. Donde las haya tenaz, mujer de cartas boca arriba, siempre dispuesta a entregar, antes que sus armas subida. Mujer hecha de algodón, de seda de hierro puro, quisiera que mi mano fuera la mano que talló en tu pecho blando un material tan duro. Oigo el silencio su respiración, acompasando los latidos de dos corazones. Nunca le han faltado a nuestro amor para estar vivos razones. Todas las noches sueño que todo va bien. Tengo trabajo y alguien me vuelve a querer. Cuando despierto veo la misma pared y no sé qué hacer. Todas las noches sueño que todo va bien. Lo probé todo para sentirme bien. Soy como un loco y ahora estoy solo, lo sé. Que alguien me explique cómo se apaga esta sed. Lo que tengo que hacer lo probé todo para sentirme bien. Lo que tengo que hacer lo probé todo para sentirme bien. Lo que tengo que hacer lo probé todo para sentirme bien. Lo que tengo que hacer lo probé todo para sentirme bien. Toda mi vida pagando en la oscuridad sin quererme enterar de que siempre hay un precio que tienes que pagar. Ahora. Lo que tengo que hacer lo probé todo para sentirme bien, lo que tengo que hacer lo probé todo para sentirme bien. Música Ahora es que todo acabó Y que el tiempo te ha vencido Y tu amigo te dejó Dices que cuentas conmigo Como tienes el valor Y aunque siempre me he dolido De recordar lo que fue Y lo que pudo haber sido Por la calle en el olvido Pagan tu sombra y la vida Cada una en una sierra Por las cosas de la vida Por la calle en el olvido Donde nunca brilla el día Condenados a una noche Tan oscura como fría No sabes lo que luché Para no soñar contigo Y no quieres entender Que por mí lo he conseguido Yo estaba dispuesto a todo Para tenerte conmigo Hasta hubiera trabajado Y tú fuiste conmigo Por la calle en el olvido Pagan tu sombra y la vida Cada una en una sierra Cada una en una sierra Cada una en una sierra Y tú fuiste conmigo Un momento en una agenda Una décima de segundo más Vuela Vuela Parro de los sobra y su eje Y millones de instantes De que habla Una rífaga de aire frío Un molino de viento Hace girar Así de parro de los sobra y su eje Escribiendo una trayectoria Y es que no hay nada mejor La física es un placer Y es que no hay nada mejor Que formular Escuchar y oír a la vez Mide el ángulo Formado por ti y por mí Es la solución Algo muy común aquí Y ahora tú No dejes de hablar Somos coordenados Somos coordenados de un par La incógnita Que aún falta por despejar Busca un libro que olvida Como luego otro que se titula así Sigue un tercero llamado Nada Es la fórmula del círculo sin fin Y es que no hay nada mejor Que revolver El tiempo con el café Y es que no hay nada mejor Que componer Sin guitarra ni papel Mide el ángulo Formado por ti y por mí Es la solución Algo muy común aquí Y ahora tú No dejes de hablar Somos coordenados De un par La incógnita Y aún falta por despejar Y es que no hay nada mejor Que tú Y es que no hay nada mejor Que nada mejor Uh, 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 uh! Esta es otra tarde, te he vuelto a chillar Es igual que antes, te has vuelto a enfadar ¿Por qué me dices que va a ser distinto si luego vuelve a ser lo mismo? ¿Qué tengo que ser para hacer algo, para quererte solo o algo? Esta es otra tarde y mañana es martes Es igual que todo, sigue como antes ¿Por qué me dices que soy tan raro, que todo salga mal, no es tan malo? ¿Qué tengo que ser para hacer algo, para quererte solo o algo? Esta es otra tarde y mañana es martes Es mejor que todo, siga como antes ¿Por qué me dices que va a ser distinto si luego vuelve a ser lo mismo? ¿Qué tengo que ser para hacer algo, para quererte solo o algo? ¿Por qué me dices que va a ser distinto si luego vuelve a ser distinto o algo? El día en que escuché su voz, seguí su huella hasta un rincón, y allí tomó la forma de canción. Hoy, no hay ley que pueda atarte a mí, por eso sueño junto a ti, pues nunca dices nada por decir. Eres sensible y racional, yo me empeño en distinguir toda su facilidad, para entenderme y sonreír. Ella es mujer niña, ella es mi chica, pues sin moverse me trae el levante y el sol. Queriendo y sin darme cuenta, como un espejo, reflejo, su brillo y color. Y es que hoy, aunque damos tus que mirar, no se oiga ni una queja más. De la elixir, de juventud, venimos juntos prometiéndonos la vida, que nos llamó, que pudo ser, nos puso de la mano desde el primer día. De la elixir, de juventud, venimos juntos prometiéndonos la vida, que nos llamó, que pudo ser, nos puso de la mano desde el primer día. Es sensible y racional, yo me empeño en distinguir toda su facilidad, para entenderme y sonreír. De la elixir, de juventud, venimos juntos prometiéndonos la vida, que nos llamó, que pudo ser, nos puso de la mano desde el primer día. De la elixir, de juventud, venimos juntos prometiéndonos la vida, que nos llamó, que pudo ser, nos puso de la mano desde el primer día. De la elixir, de juventud, venimos juntos prometiéndonos la vida, que nos llamó, que pudo ser, nos puso de la mano desde el primer día. De la elixir, de juventud, venimos juntos prometiéndonos la vida, que nos llamó, que pudo ser, nos puso de la mano desde el primer día. De la elixir, de juventud, venimos juntos prometiéndonos la vida, que pudo ser, nos puso de la mano desde el primer día. De la elixir, de juventud, venimos juntos prometiéndonos la vida, que nos llamó, que pudo ser, nos puso de la mano desde el primer día. De la elixir, de juventud, venimos juntos prometiéndonos la vida, que nos llamó, que pudo ser, nos puso de la mano desde el primer día. Y esta una vez, y nunca me dijo nada, nunca en la vida me dijo nada, y solo me dijo una vez, santa, santa, si quieres no la cantes. Y después, voy a destrozar una canción de António. Has hecho prueba de poder ganar en cualquier sitio, en cualquier momento. António. Las buenas cartas siempre van hacia ti, las descubres como un regalo, sonrisa de ganador, la llevas puesta al jugar. No me pregunto hasta cuándo estarás, olvidando otros valores. Es duro y frío la jugada final, nunca nada podrá asustarte. Esta noche, la jugada será frente al mar, total convencimiento de que ganarás, vas a arruinar a todos, te van a odiar. Esa mirada está perdida, nadie hace fuego junto a ti, sonrisa de ganador, la llevas puesta al jugar. No me pregunto hasta cuándo estarás, olvidando otros valores. No me pregunto hasta cuándo estarás, no me pregunto a ti, sonrisa de ganador, la jugada será frente al mar, total convencimiento de que ganarás, vas a arruinar a todos, te van a odiar. Esa mirada está, está perdida, nadie hace fuego junto a ti, sonrisa de ganador, esa es tu carta mortal, la, 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 la. Estoy metido en un lío y no sé cómo voy a salir, me buscan unos amigos por algo que no cumplí. Jure que había cambiado y otra vez te mentí, estoy como antes colgado y por eso vine a ti. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí, que tengo miedo y no tengo dónde ir. Mañana cuando despiertes estaré lejos de aquí, no creo que pase nada de otras peores salidas. Si acaso no vuelvo a verte, si acaso no vuelvo a verte, olvida que te hice sufrir, no quiero si desaparezco, que nadie recuerde quién fui. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí, que tengo miedo y no tengo dónde ir. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí, que tengo miedo y no tengo miedo y no tengo miedo y no tengo miedo. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí, que tengo miedo y no tengo miedo. Algunos han conseguido olvidar. Algunos han conseguido olvidar y ahora su chica se ha vuelto a enrollar. Tan solo hay algo que funciona mal Y es que su amigo se ha echado atrás Yeah Oh, oh, oh András Yeah Otra tarde seré tu espía Sé dónde te encontraré Esa chica será mi ruina Y ni siquiera me ve Al llegar las diez y media Tú te largas y a distancia Alguien te viene siguiendo En tu calle al fin te pierdo Y sueño con ser algún día el héroe De los cuentos que me invento Y nunca pasa nada Solo yo te voy siguiendo En tu cabeza no habrá sospecha De quien te sigue detrás No puedo hablarte, solo mirarte Te seguiré un día más Y en casa donde las horas no pasan Yo te sigo persiguiendo En sueños no he encontrado Cómo seguir a tu lado Y otra vez la misma historia Y otra vez seré tu sombra Escondido en el silencio Solo yo te voy siguiendo Solo yo te voy siguiendo Y otra vez la misma historia Y otra vez seré tu sombra Extendido en el silencio Solo yo te voy siguiendo Solo yo, te voy siguiendo Solo yo, te voy siguiendo Solo yo, te voy siguiendo Un día entero de problemas tal vez Cuando me suelte de tu mano Acelerado, con uso de suenas de zapato Acelerado, difícil lo de marcar el paso Soy de la playa y estoy descalzo Pagodas, mezquitas, sinagogas, campanarios Pueden por favor ir más despacio Huele a bronca el calendario ¿Quién tiene otro horario? No podríamos tranquilizarnos Hoy no me duermo sin decirte que Nunca he querido a nadie tanto Si me despierto en pesadillas de ayer Tome otro trago de tus labios Acelerado Es el progreso que ha progresado Acelerado Acelerado Sin frenos cuesta Bajo al carro Del sindicato de hombres del saco Pagodas, mezquitas, sinagogas, campanarios Pueden por favor ir más despacio Huele a bronca el calendario ¿Quién tiene otro horario? No podríamos tranquilizarnos Acelerado 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 ¡Bravo! Mierda como la esperanza y como el cielo gris Aprendo a vivir sin saber vertir Rojo como el suelo, negro como el porvenir Al marchar prometí Que siempre estarías en mi corazón Volveré con el primer rayo de sol Extraño en el frío invierno tu calor Te prometo que volveré mi amor Mi equipaje solo es el recuerdo de un adiós El futuro será mejor Cuando el horizonte le puso a mi vista fin Cuando en la distancia está mi raíz Cuando oigo tu nombre escucho lo que prometí Ya jamás me verás partir Con mi sueño para que vivas mejor Emigrante y forastera es mi nación Una estrella errante, un barco sin timón La ciudad sin nombres, ¿a dónde voy? Con mi sueño para que vivas mejor Emigrante y forastera es mi nación Una estrella errante, un barco sin timón La ciudad sin nombres, ¿a dónde voy? Mi equipaje solo es el recuerdo de un adiós El futuro será mejor ranked y forastera es mi nación La ciudad sin timón 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 ¡Bravo! Hoy Marco Cristiano Martó Cristiano A los dos Vamos a dedicarle En el templo Del Real Madrid De Guadilla del Monte Al Cheno que va a hacer esta canción a Cristiano De verdores De enxiebreza Camiño da belleza Dende Porto a Compostela Galega portuguesa Vela y a natureza Atlántica pureza Alborada mariñeira Atardecida de festa Cada paso, cada peza Cada en suas extrañezas Cada vila, cada aldea Cada en suas recompensas De lembranzas e de lendas Aguchadas nestas pedras A cordanza de una terra A Santiago A que se eleva Camiño portuguesa Fado el muñeira nos pés Camiño portuguesa Son atlántico a bufé Camiño portuguesa Son atlántico a bufé Camiño portuguesa Fado el muñeira nos pés Camiño portuguesa Traías horizontes Traías horizontes Una ponte atlántica alrededor Rapaciña, miña nena Miña rulliña, viaseira Fora penas, fora meigas Peña mórbico se apertas Perendino non desperda Desoceano a tua veira E no chan una creencia E un camiño nas estrelas Camiño portuguesa Fado el muñeira nos pés Camiño portuguesa Son atlántico a bufé Camiño portuguesa Fado el muñeira nos pés Camiño portuguesa Son atlántico a bufé Camiño portuguesa Y la lluvia o las nubes le pueden velar tanto brillo, y los árboles nunca podrán ocultar el camino de subir hacia el bosque profundo de nuestro destino. Más allá y entre un verde se ve como un manto lejano, que se puede alcanzar, que se puede tocar solo con volar. Siete mares, he surcado, siete mares, color azul, yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. Bajo el agua veo peces de colores, van donde quieren, no los mandas tú. Por el cielo, va sucando, por el cielo, color azul, un avión que vuela alto, diez mil metros de actitud. Desde tierra nos aluden con la mano, se va dejando, no sé dónde va, no sé dónde va. Sobre un tramo de vía, cruzado un paisaje de ensueño, en un tramo que me derva de nuevo ser muy pequeño. De una América a otra, tan solo es cuestión de un segundo, más de donde sea, me podrá recorrer todo el mundo. Un muchacho que trepa, que trepa a lo alto de un muro, si se siente seguro, verá su futuro con claridad. Y el futuro es una nave que por a tiempo volará a Saturno, después de Marte, nadie sabe dónde llegará. Si debes venir, si te trae amores, no te lo roben sin apurar. Aprovecha los mejores que más, pues no volverá la esperanza, jamás se pierde, los más tiempos pasará. Piensa que el futuro es una cuarela, tu vida un lienzo que colorear, que colorear. Piensa que el futuro es una nave que por a tiempo volará. Yo soy portuguesa y vamos a cantar una de Andrés Inio, un magnífico, Andrés Inio dormía un poco. Se me ha dedicado a los hijos de Isabel, que es una madrastra de Blancanieves y Gonzalo. Igual que a Nú, era otra madrastra de Blancanieves. No te ha dedicado a los hijos de Isabel, que es una madrastra de Blancanieves. No te ha dedicado a los hijos de Isabel, que es una madrastra de Blancanieves. No te ha dedicado a los hijos de Isabel, que es una madrastra de Blancanieves. No te ha dedicado a los hijos de Isabel, que es una madrastra de Blancanieves. No te ha dedicado a los hijos de Isabel, que es una madrastra de Blancanieves. No te ha dedicado a los hijos de Isabel, que es una madrastra de Blancanieves. No te ha dedicado a los hijos de Isabel, que es una madrastra de Blancanieves. ¡Gracias! 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 Búscate otro perro, que te la dre princesa ¡Ahora es demasiado tarde, princesa! Búscate otro perro, que te la dre princesa Tú, que sembrarte en todas las islas de la moda, las flores de tu gracia. ¿Cómo no ibas a verte envuelta en una muerte con otra agua a farmacia? ¿Cómo no ibas a verte envuelta en todas las islas de la moda, las flores de tu gracia? ¿Qué te da mi princesa? Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro paño, ¿qué te da mi princesa? Maldito sea el gurú que levantó entre tú y yo un silencio oscuro. Del que ya solo sales para decirme, vale, déjame verte duros. Ya no te tengo miedo, reina, pero no puedo seguirte en tu viaje. Cuántas noches siguiera, dado la vida entera, porque tú me pidieras llevarte el equipaje. Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro paño, ¿qué te da mi princesa? Ahora es demasiado tarde, princesa. Ahora es demasiado tarde, princesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!